Música 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 ¡Vamos, chicas! ¡Bien, niñas! ¡Bien, bien! Nos encontramos aquí en París, en el fútbol de playa. Médicos se enfrentan a Australia y ganan por la medalla de golf. ¡Bien, niñas! ¡Bien, vamos! Cuerpo, caraycas, cuerpo, con todo. ¡Bien, que bonito! ¡Bien, qué bonito! ¡Vamos, chicas! ¡Bien, que bonito! ¡Bien, que bonito! ¡Bien, que bonito! ¡Bien! 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 Hola chaval ¡La única! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso que te dios? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, niñas. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas! El día tiene medida la mancha ¡Muy límite! Pero las hace como robaditas ¡Ah! ¡Ay, qué linda! ¡Vamos! ¿Estás a los 20 puntos? Sí, ¿no? ¡Muy linda! ¡Muy linda! Tuve un 22 pero ya no había conocido ¿Dónde? ¡Mira, mira, mira! ¡Muy linda! ¡Bien! 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 Yo tengo tu gafete. ¡Acábalo! ¡Bien, Fer! ¡Bien, Fer! No hay una vida de chave, papá. ¡Gracias! 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 Si jugamos el jueves, jugamos dos partidos, ¿qué será? No, jugamos el viernes ¿En el tercer lugar? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que vamos a jugar dos partidos Sí, sea como si vamos a jugar dos partidos O jugaremos las cuatro Posiblemente, sí Sí, porque... Nos tendremos que hacer tres partidos Semifinal y final Semifinal y tercer lugar Semifinal y tercer lugar Semifinal y primer lugar ¿Alguna de las dos la vamos a jugar? A lo mejor nos van a dar el partido con todas Para posicionar los primeros, segundo, terceros y cuarto ¿Y de ahí se va a hacer qué? Bueno, pues no No, no, no No, no No, porque Si no van a tener los finales ¿Por qué enseñan los cuatro mejores? Ajá Es que semifinal, como te digo, no puede ser como eso Creo que En tercero, en el final y el primero Ah, en tercero, en el final y el primero Una, y las primeras de los dos Ajá, exacto O al revés, ¿no? Pues, sabemos si vamos a las finales o a terceras y las primeras del otro son las americanas los va a tocar uno de más difícil vamos México como magenta mexicanos la chica que habló con nosotras porque los padres nos habló pero ella era bien ella era bonita sí, yo sé que mejor me dices pero no recuerdo creo que sí volvieron no, para final que perra que perra que perra que perra no, para final No, no, no. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ahí vamos, ya falta poco! ¡Ay, pinche sueño! ¡Bien! ¡Oh! ¡Rafa, ve a su barrio! ¡Ya ves que no te gusta, barita! ¡Ya ves que no te gusta! ¡Ya ves que no te gusta! ¡Bien! 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 ¡No, ya lo vi en la mañana! ¡Ya lo vi en la mañana! ¿Cuál es tu problema? ¡Ahí está Coco! ¡Ya lo vi en la mañana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya falta poco, niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco puntos. Se llevan la de... ¡Vamos, no éxito! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Bien! Es muy perra con todo eso que se carga... Jajajajajaja Ma ingresa esa mujer No sé, ayer cuando íbamos 2-0 y faltaba un medio tiempo, dije, no mames, no vamos a aguantar. No, no vamos a aguantar, no, no vamos a aguantar, no, yo no estaba pensando y el tiempo se me hacía largo, largo. Yo también quería que lo acabaran, ya está. ¡Bien! ¡Bien! Las gente del otro equipo estaban a hablar que estábamos muy cansadas. Ellas hablaban entre nosotros, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero aguantamos como fijas. Vamos niña Tranquilas, tranquilas Ya lo tienen chicas Tranquila Vamos niña Vamos niña Si Ay La madre Está regalado Cuatro puntos Bien Caminar Rodear esta potencia Este es lo final Se me tiene un Van por el tercero Bien Ya van a palco Pero porque No es así México va por la zona Pero es que Están peleando La de bronca Después va la de oro ¿Quiénes son los de oro? Ah, unos de blanco ¿Quiénes son los de oro? ¿Tú también? ¿Quiénes son los de oro? Sí Mira, ahí él Mira Ws Ws Ya ¿Cómo ¡México! ¡Vamos! Creo que están a un punto. Están nerviosos. Uy, está a un punto. ¡Concéntrate! Ahí está. ¡Dónde está! ¡Eso! 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 ¡Ya ganaron! ¡México! 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 Aquí tengo todo. ¡México!